Soy oriundo de tierras aztecas por orgullo y suerte mexicano Y en la sierra del norte de Puebla fue el lugar donde mero nací Patria chica en mi tierra linda, este tel es mi pueblo querido Retacito escondido en la sierra por su gente y valor conocido Es su iglesia, cerritos y escuelas, parque y palacio municipal Patrimonio y orgullo del pueblo que tú puedes ir a visitar Y en la Virgen María del Rosario la patrona de toda mi gente Cada siete de octubre del año la festejan amigos y fieles A mi pueblo de Teteles y a estos pueblos hermanos Si tú llegas algún día no serás ningún extraño Porque aquí te esperará Bienvenido mi paisaje Grandes hombres y nobles mujeres han forjado la historia del pueblo Gente activa de lucha y trabajo, deportistas y grandes maestros Un renglón importante merece la normal rural Carmen Serdar Donde bellas muchachas estudian para el bien de nuestra sociedad Zaragoza, Tlatla, Uquilla, Unahuaca, Chignautla y hasta Teciutlán En Guayapan y Atempan señores mis vecinos y hermanos están A mi pueblo de Teteles y a estos pueblos hermanos Si tú llegas algún día no serás ningún extraño Porque aquí somos así Bienvenido mi paisano Pues señores yo aquí me despido Y agradezco su fiel atención Si me muero lejos de mi tierra Que me traigan aquí por favor